Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar nuestra clase de geometría del día de hoy. ¿Qué pasó? Se me fueron... Ah, no, se me fue una persona. Se fantané. Quería hacerles acordar, la próxima semana ya es la semana de repaso. En el curso de matemática vamos a estar viendo solamente repasos sobre los problemas que van a venir en el examen. Ustedes ya saben cómo es el examen, ¿cierto? Son 10 preguntas. Van a tener cierta... Son 50 minutos de tiempo que si mal no recuerdo. Ya saben que tienen que resolver todo en la misma hoja. Es resolución y respuesta, todo en la misma hoja. ¿Ya? Entonces, ahí está César, también acaba de ingresar a clases. No se pierdan la semana de repaso, por favor. Asistan a las clases de la otra semana para que puedan tener mayor facilidad de resolver el examen bimestral. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a comenzar con nuestra clase. Entonces, hoy día nos toca trabajar circunferencia parte 2. Ya, la semana pasada estuvimos viendo propiedades de la circunferencia, ¿verdad? Ciertas cosas que se cumplen si es que encontramos ciertas condiciones en una circunferencia. El día de hoy vamos a ver las dos últimas propiedades. Vamos a ver unos ejercicios. A ver qué tal nos va. ¿Listo? Entonces, atentos, por favor. Atentos, atentos a las explicaciones. Entonces, vendríamos a explicar ahora el cuarto, ¿no? El cuarto, la cuarta propiedad, te diga. ¿Ya? La cuarta propiedad. Entonces, ¿en qué consiste esta propiedad? Dice, todo diámetro perpendicular a una cuerda, biseca a dicha cuerda y a los arcos que subtiene. ¿Listo? Entonces, fíjate. Si yo tengo un diámetro, ¿ya? Esto es un diámetro. Esta línea verde es un diámetro. ¿Por qué? Porque va desde un punto de la circunferencia hasta otro punto de la circunferencia pasando por el medio. Dice, ese diámetro es perpendicular a una cuerda. Recuerda que una cuerda la puedes trazar desde cualquiera de los puntos de la circunferencia hacia otro sin pasar por el medio. Entonces, por ejemplo, si yo sé que este es el diámetro y yo trazo una cuerda, la cuerda AB, y estos forman 90 grados, ¿ya? Si estos dos pequeños pedazos de la recta, ¿ya? O segmentos. Si estos dos segmentos, ¿ya? Forman 90 grados, se va a cumplir lo siguiente. Se va a cumplir lo siguiente. Dice que al ocurrir esto, los dos segmentos que se formen aquí desde el punto A hasta el punto H y desde el punto H hasta el punto B van a ser del mismo tamaño, ¿ok? Si tenemos un diámetro que corta a una cuerda perpendicularmente, el tamaño del segmento AH va a ser el mismo que el tamaño del segmento HB. Y lo mismo va a ocurrir con sus arcos. Recuerda que los arcos, ¿ya? Recuerda que los arcos son estos pequeños segmentos o pedazos de la circunferencia. Estos pequeños pedazos de la circunferencia se le llama arco. Entonces, este arco alfa va a tener el mismo valor o la misma medida que este arco theta, que están comprendidos en estos lados, ¿no? Listo. Entonces, dos cosas rápidas. Si se forma 90 grados entre un diámetro y una cuerda, los dos lados que están aquí de esta cuerda van a ser iguales y los dos arcos que están aquí también lo van a hacer. ¿Listo? Desde AN hasta BN o NB. Van a tener la misma medida. Listo. Vamos con un ejercicio. A ver, ¿quién se fue? Alguien se me fue. No sé quién. A ver, César, vamos contigo primero. A ver, ¿puedes utilizar tu micro, César? César, ¿puedes utilizar el micro? Está escribiendo en el chat. A ver, César. Tienes que arreglar ese problema de internet, porque no puedes estar todas las clases de la misma manera. Si no, ¿cómo vas a aprender? No puedo hacerte participar, no puedo preguntarte, no puedo verte. Entonces, ¿cómo trabajamos contigo si solamente veo que estás ahí conectado, pero no puedes ni participar ni responder preguntas? Entonces, por favor, el otro bimestre ya tiene que estar solucionado ese problema. Incluso para el día del examen ya tiene que estar solucionado, porque el examen es con la cámara encendida. Así que, por favor, por favor, arregla ese problema. Habla con la persona que está encargada de ponerte el internet a ti y a tu hermano para que no tengan problemas. Porque Sosimo, yo lo veo que sí puede trabajar. No entiendo por qué tú no puedes. Así que, busca la manera de solucionar. Listo. A ver. Vamos a trabajar con Leonel. A ver, Leonel. Según lo que hemos visto hace un momento, según la propiedad, ¿cómo podríamos determinar el valor de X si nos dice que el segmento AB es un diámetro? Y nos dan esa gráfica y esos valores. ¿Cómo determinamos el valor de X ahí, Leonel? Bien. ¿Qué verin he? Carlos. ¿Qué verin he? ¿Qué verin he? ¿Qué verin he? ¡Bien! No se escucha otra vez los problemas del mi Ya, ¿qué hago con 2x menos 5? ¿Qué más, qué más? ¿Qué hago con 2x menos 5? Más x más 3, así Más x más 3 Ya, ¿qué hago con esa? A ver, ¿qué estás pensando? ¿Qué hago con eso, Lenin? Igual a 90, profesor Pero, ¿por qué a 90? Si 90 es un ángulo y esas son medidas de distancia ¿Qué se supone que hemos visto hace un momento? Una propiedad Se supone que el ejercicio que estamos viendo ahora Tiene que ver con la propiedad Entonces, ¿el signo se cambia igual, profesor? ¿Este de aquí del medio? Sí Exacto Entonces, ¿cuál es la razón de que estas dos cosas sean iguales? Eso pasa, ¿por qué? Porque acá nos dice que el segmento AB es un diámetro Y este segmento que está aquí Es una cuerda Y si forman 90 grados Como nos está mencionando aquí Significa que este lado Es del mismo tamaño que este lado Por esa razón es que Igualamos los valores Entonces, desarrollando ¿Cuánto saldría, Leonel? A ver, dictame rápido 2X menos X Igual a menos 5 más 3 ¿Menos 5 más 3? ¿El menos 5 no tiene que cambiar de signo? Menos 5 entonces Más 5 más 5 más 5 Más 5 Listo Entonces, X es igual a 8 Y ya está De eso trataba ese ejercicio Primero hay que entender ¿Por qué hacemos la igualdad? Si ustedes no saben por qué están igualando Entonces no tiene sentido Ustedes tienen que verificar aquí en la gráfica Tiene que cumplirse las condiciones Si esto de acá es una cuerda Porque no pasa por el centro Y esto de acá es un diámetro Y se forman 90 grados Significa que este lado Y este lado Y este lado de la cuerda Son del mismo tamaño Está partido por la mitad Por esa razón es que igualamos Porque estas dos medidas Deben ser la misma Entonces ahí averiguamos De que X vale 8 Siguiente ejercicio A ver Zitka ¿Cómo resolvemos aquí Este problema? Dice Determina el valor del arco DB Hay que determinar El valor del arco DB ¿Qué debes hacer Para determinar El valor del arco DB? No te escucho No te he escuchado Igualarlo ¿Será Zitka? Pensé que parecía Antonette Sí, pensé Por un momento Pensé que era Antonette Igualarlo Pero ¿Por qué los estamos Igualando Zitka? ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son las características Que deben de cumplirse? ¿Cuáles son las características Que deben cumplirse Para yo decir Que puedo igualar Esas dos cosas A ver Zitka No te escucho Porque está el micro apagado ¿Por qué razón Esas dos cosas Igualan? No, porque no me puedes decir Profesor Se igualan Y punto No se puede hacer eso Pero no se trata No se trata de lo que uno quiere Debe ser porque hay una razón Entonces necesitan aprender Esa razón ¿Por qué razón Estás igualando? ¿Cómo dices? ¿Por qué qué? Porque tiene una recta C y D C y D Ya Esta de aquí Esta de aquí Se llama cuerda Cuerda Ya Hay una cuerda CD ¿Qué pasa con esa cuerda CD? Es una recta De A más 5 25 La condición para que yo iguale Alfa más 25 Con 4 Alfa menos 200 Se debe a el cruce De la cuerda Con el diámetro Esto es diámetro Diámetro Si yo tengo una cuerda Que se cruza con un diámetro Y forma 90 grados Esa es la explicación Tiene que aprenderse Esa explicación Si yo tengo una cuerda Que se cruza con un diámetro Y forma 90 grados Solamente en ese momento Yo puedo decir Que estos dos arcos Son del mismo tamaño Tanto este arco Que está aquí Como este arco Que está aquí Son del mismo tamaño Entonces cuando yo ya He declarado Que ellos son Del mismo tamaño Entonces recién igualo Recién ahí igualo Entonces Alfa más 25 Grados Es igual a 4 Alfa Menos 200 2 grados ¿Qué más tengo que hacer? A ver Díctame ¿Cómo se resuelve la ecuación? Alfa Menos 4 alfa Alfa Menos 4 alfa Ya Alfa Menos 4 alfa ¿A qué es igual? Alfa 25 Menos 200 Menos 200 está aquí Y este más 25 al otro lado ¿Cómo pasa? Negativo Ya Entonces sería Menos 25 Ahora ¿Cuánto es 1 alfa Menos 4 alfa? ¿Positivo o negativo? ¿Qué sale acá? 1 menos 4 ¿Cuánto es? Negativo 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 Entonces sale Menos 3 alfa Y ese es igual a ¿Cuánto es Menos 200 Menos 25 grados? Menos 225 Menos 225 grados Listo Entonces alfa se queda sola Y sería Menos 225 Entre Menos 3 ¿Cuánto es Menos 225 Entre Menos 3? Menos 3 Más 75 Ajá Más 75 Grados Entonces ese es el valor de alfa Pero ahí no acaba el ejercicio Porque el ejercicio dice Determina el valor del arco de B Entonces el arco de B Vamos a poner aquí De B El arco de B Es igual a 4 alfa Menos 200 Entonces como alfa vale 75 Sería 4 por 75 grados Menos 200 Entonces finalmente ¿A qué sería igual? Sería igual a 0 Llevo 2 28 y 2 300 Menos 200 Eso sería igual a 100 100 grados Listo Muy bien Pasemos al siguiente Ejercicio Dice En una circunferencia De radio 13 metros Mira Se tiene una cuerda AB Que mide 24 metros Hallar el segmento MH Entonces ¿Cómo vamos a hacer Con este ejercicio? Lo primero que debes recordar Es qué cosa es un radio Y qué Estamos trabajando ahorita ¿Ya? Entonces El radio Recuerda que es Aquella línea Que va desde el punto centro ¿Ya? Desde el punto centro Hasta cualquier parte De la circunferencia Entonces Dice que se tiene Una cuerda AB Que mide 24 metros Y justo Está formando 90 grados Con este radio Haya el segmento MH ¿Cuál es el que tenemos Que hallar? Tenemos que hallar Este de aquí Chicos Esto es lo que Debemos hallar MH ¿Ya? Este segmento Que está aquí Es el que debemos hallar MH Vamos a simbolizarlo Con una letra X Eso es lo que debo hallar ¿Listo? Ahora Lo que yo voy a hacer Para determinar X Es lo siguiente Como esto de aquí Es punto centro Si yo trazara una línea Hasta el punto A ¿Ya? Si yo trazara una línea Hasta el punto A Esa línea ¿Cuánto va a medir? Va a medir 13 metros Uy Me fui para adelante Esa línea va a medir 13 metros ¿Por qué razón? Porque es radio Recuerda que desde este punto Hacia cualquier punto De la circunferencia Es un radio Así que esto vale 13 metros ¿Listo? Ahora Aparte Si tú observas bien Como yo tengo Un radio de este lado Que forma 90 grados Con esta cuerda Si yo mentalmente Prolongara esto de aquí ¿Ya? Si prolongara esto de aquí Esta recta Se convertiría en diámetro ¿Ya? Si yo terminara Dibujarlo Esto es un diámetro ¿Qué significa? Que acá se van a cumplir Las mismas características Que en los ejemplos anteriores Una cuerda Un diámetro Forman 90 grados ¿Qué quiere decir? Que estos dos segmentos Este de aquí Y este de aquí Son del mismo tamaño Y si todo esto Vale ¿Cuánto dice el ejercicio? Vale 24 Todo esto vale 24 ¿Cuánto mediría Cada uno de estos lados? Mediría 12 ¿Verdad? Esto de aquí Valdría 12 metros Este lado También valdría 12 metros 12 metros 12 metros Listo ¿Qué otra cosa más sé? Aparte de esa información ¿Qué más sé? Aparte también sé que esto vale 90 grados ¿Por qué? Porque si esto es 90 Este también es 90 ¿Qué otra cosa más sé? Si desde M hasta O Es un radio Mira MO Es radio Ya Es radio O sea que MO Vale también 13 metros Pero también sé que MO Es igual a cuánto A X Más lo que esté aquí ¿Cierto? Porque son dos pedazos Mira La X que está ahí Y este pedazo Que lo vamos a llamar Y Entonces MO También es X más Y Fíjate Hasta ahí estamos bien ¿Cierto? MO Que es el radio Vale la X Que estamos buscando Más este segmento Y Que todavía no sabemos cuánto vale Pero sí Vemos que este triángulo Que está aquí Es un triángulo rectángulo Conocemos dos lados Y nos faltaría uno Entonces Puedo hallar Y Ya Puedo hallar Y ¿Para qué me va a servir hallar Y? Para poder hallar X ¿Por qué razón? Porque si MO Vale 13 Mira Si yo sé cuánto vale Y Puedo hallar cuánto vale X Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar Teorema De Pitágoras Pitágoras Listo Pitágoras Entonces ¿Cómo aplico Teorema de Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado Más cateto Uy Igual a cateto 1 al cuadrado Casi lo borro todo Uy Casi Es igual a cateto 1 al cuadrado Más cateto 2 al cuadrado Listo Entonces la hipotenusa Vendría a ser 13 ¿Ya? 13 metros al cuadrado Cateto 1 Digamos que es 12 metros al cuadrado Y el otro sería Y Al cuadrado Entonces acá sería 169 Igual a 144 Más Y cuadrado Paso a restar Saldría 25 ¿Verdad? Y cuadrado es 25 Por lo tanto Y valdría 5 Y vale 5 Entonces Como Y vale 5 Yo sé Que el radio Que vale 13 Es igual a X más Y Pero Y vale 5 Así que paso a restar 13 menos 5 Es igual a X Y X sería igual a 8 X sería igual a 8 Entonces Si a mí me pedían calcular El segmento MH Y MH era X Entonces MH vale 8 Y ya está De esa forma se trabaja Es un ejercicio que requiere de varios conocimientos ¿Ya? Entonces Hay que recordar Lo que estamos aprendiendo el día de hoy Más lo que ya hemos visto anteriormente Listo Vamos con otra de las propiedades Mira Dice Los segmentos tangentes Trazados desde un punto exterior A una misma circunferencia Son iguales Por ejemplo Esta es una circunferencia Si yo trazo Dos rectas tangentes Mira Esta es una recta tangente Porque aquí solamente tocan un punto Y de la misma forma aquí Solamente tocan un punto ¿Ya? Si yo trazo dos rectas tangentes La distancia que existe Desde el punto A Y desde el punto B Hasta el punto P Va a ser del mismo tamaño O sea que Este pequeño segmento de la recta Desde A hasta P Va a ser del mismo tamaño Que el segmento desde B hasta P ¿Ya? Eso se cumple Si es que las dos rectas son tangentes Si las dos rectas son tangentes Estos dos son iguales Entonces Siguiendo con eso A ver Valery Dime ¿Qué haría para resolver el ejercicio? Se iguala Ya Entonces igual ¿Qué cosa? ¿20? 24 menos 3x Es igual a 8 más x Ya Entonces ahí viene la pregunta de rigor ¿Por qué estamos igualando Esas dos cosas, Valery? Porque las dos son iguales Tangentes De P Y A Ya Porque Según esto Si A y B son puntos de tangencia Estas son rectas tangentes Si las dos son rectas tangentes Entonces Estos dos segmentos son iguales Por ahí va la explicación Más o menos lo que decía Valery Entonces la explicación es eso Mientras que ambas sean rectas tangentes Ya Estos dos son iguales ¿Por qué? Porque si yo trazo Por ejemplo así Mira Esta no es tangente Porque corta dos Entonces Este tamaño No va a ser del mismo tamaño Que del otro Va a ser más pequeño Entonces la condición Siempre debe de ser Que ambas sean tangentes No una nada más No las dos ¿Para qué? Para que puedas decir Yo puedo igualar Estos dos segmentos Debido a esa característica Entonces Desarrollando ¿Cuánto saldría? A ver Menos 3x Menos 3x Menos x Menos x Igual Es igual a 8 menos 4 Listo ¿Cuánto sale acá? Menos 4x Menos 4x Es igual a Menos 16 Menos 16 X es igual a Menos 16 Entre menos 4 ¿Cuánto es Menos 16 Entre menos 4? 4 4 4 positivo Listo Siguiente A ver Dice Si A y B Son puntos de tangencia Y el radio Y el radio es 7 Y el radio es 7 Determina PO Aquí no está dibujado La recta PO O el segmento PO Tú mismo lo tienes que dibujar Entonces ¿Ya? Eso es lo primero Lo segundo ¿Te acuerdas que la semana pasada dijimos Que cuando hay una recta tangente aquí Y trazas un radio Esto se convierte en 90 grados? ¿Te acuerdas? La semana pasada hicimos eso Entonces fíjate qué cosa tenemos Tenemos que esto es 90 grados Esto vale 2x más 4 Este que es un radio vale 7 Y esta medida que está aquí Yo la desconozco Y justamente es lo que me piden hallar Entonces ¿Cómo yo hallo esto de aquí? Si no puedo colocarle otra variable Que no sea x Entonces ¿Cómo yo sé cuánto vale esto? Ah ya Entonces Como esto de aquí Vale lo mismo que esto de aquí Puedo hallar primero x Para saber cuál es el valor numérico Si tengo dos números Puedo hallar el lado que me falta Entonces Eso es lo que voy a hacer Debido a los puntos de tangencia 2x más 4 Es igual a x más 14 Entonces Sería 2x 2x menos x Es igual a 14 menos 4 Entonces x es igual a 10 Una vez que yo ya sé cuánto vale x Esto de acá se transforma en 20 más 4 O sea 24 Entonces fíjate Que para yo poder hallar Este segmento PO Que digamos que se llama Vamos a ponerle otra letra La letra M Por ejemplo ¿Ya? Para que no se confunda con la x La letra M Digamos que este lado se llama M Entonces si yo quiero hallar M Necesito Pitágoras Que es cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado Como M es hipotenusa Tendría M al cuadrado Es igual a 24 al cuadrado Más 7 al cuadrado Entonces M al cuadrado Va a ser igual a 24 por 24 ¿Cuánto sería? A ver acá es 49 ¿Cuánto sería? 24 por 24 Ah No tengo el calculador acá Ah A mano 24 por 24 Listo Entonces 6 Llevo 1 9 8 4 6 7 5 Ya Entonces sería 576 Listo Sumo Sale 625 ¿Sí? Entonces si paso la raíz cuadrada Sería Raíz cuadrada de 625 Entonces M valdría 25 ¿Listo? Y como Y como PO Es lo mismo que M Entonces PO vale 25 Y ya está De esa forma se resuelve ese ejercicio Ya Me quedan 2 minutos y medio Vamos a ver nuestro último ejercicio ¿Listo? Entonces En este último ejercicio Mira Dice Calcula x Si ab vale 20 Entonces todo este segmento Va a valer 20 ¿Listo? Ahora Este punto de aquí Es punto de tangencia Este también es punto de tangencia Y aquí también vemos Que hay un punto de tangencia ¿Ya? Entonces ¿Qué pasa? De que al ser puntos de tangencia Lo que Tengas aquí Como valor También se va a repetir aquí Y lo que tengas aquí Como un valor También se va a repetir aquí Entonces Significa que Este segmento Que está aquí Vale 2x Y este segmento Que está aquí Vale 3x Y si todo esto Vale 20 Entonces tenemos que 3x Más 2x Debe ser igual a 20 Entonces 5x Es igual a 20 X es igual a 20 Entre 5 Y x sería igual a 4 Y ese sería el resultado ¿Ok? Entonces Hasta aquí la clase de hoy Chicos Ya no me queda mucho tiempo Venido que avanzar un poquito Pero espero que me hayan entendido Tienen 2 tareas Ya 2 ejercicios de tarea Se parece mucho a lo que hemos visto Este es el primero Y ese es el segundo ¿Ya? Estos dos los hemos visto hoy en clase Entonces Guíense de los ejemplos Ahí está la resolución De su tarea pasada Y eso sería todo Nos despedimos Hasta la próxima semana Por favor No falten a la semana de repaso Que vamos a estar viendo Los temas que vienen En el examen No se olviden de enviar Sus exposiciones Los que aún falten Y las tareas Si es que todavía Tienen tareas pendientes Hasta hoy nada más Son las tareas chicos Así que Los que están al día Felicitaciones ¿Listo? Nos vemos Cuídense Nos vemos la otra semana chicos Hasta luego Chao profesor Cuídense Hasta luego